Así que atención, emprendedores, si usted no sabe cómo vender, cómo levantar ese negocio, hoy le vamos a dar las herramientas necesarias, por supuesto, con la mejor. Con Bianca Benavides, ella es analista de redes sociales y nos va a dar todos esos tips que tanto necesitamos para levantar ese negocio, ese emprendimiento, hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Bianca? Bienvenida. Bianquita, ayudando, porque yo también quiero hacer un emprendimiento, ¿verdad? Y poder vender. O sea, ¿cómo las podemos utilizar? Por supuesto, ahora tenemos este canal, que son las redes sociales, que hace tiempo atrás no existía. Y a muchas personas les tocaba tomar canales tradicionales, donde tenían que invertir muchísimo dinero en local, materiales, personas. Y ahora, gracias al mundo digital, cualquier persona puede acceder a hacer un emprendimiento desde su casa. Perfecto, vamos entonces con la primera pregunta que ya la tenemos, ahora la vamos a mostrar en pantalla. ¿Cómo puedo utilizar los canales de difusión para vender? ¿Cómo puedo utilizar los canales de difusión para vender? Los canales de difusión son algo que ahora recién se está inaugurando. Y ahora también van a salir en WhatsApp. Es una idea que copia de Telegram Meta para poder ayudarnos a los emprendedores. Y usted puede ahí acumular a toda la comunidad que tiene pendiente de pronto hacer una compra de distribución y darles mucho contenido de valor para que las personas en ese proceso vayan haciendo y ejecutando una compra. Entonces, a través de este canal puedo tener a toda mi comunidad unida y enviarles mensajes de difusión en un solo clic. Es decir, ya no necesito estar difundiendo uno por uno, enviándole un mensaje personalizado. Claro, ¿y cómo lo podríamos utilizar en estos casos? Por supuesto, si tenemos un negocio, un emprendimiento, lo ideal es ir a toda la comunidad que tenemos en redes sociales o tenemos pendiente de cerrar ventas en WhatsApp, irlas agregando a esa comunidad o a ese canal. ¿Comunidad se entiende a todos tus clientes? Los seguidores, exactamente, los seguidores. Toda la comunidad es los seguidores que de pronto todavía no me han comprado, pero que en ese canal de difusión con mucha información de valor pueden hacer. Y tú los invitas. Obviamente te llega una invitación para que puedas ser parte de este canal de difusión porque no es obligación, es optativo. Es optativo, exactamente. La gente decide si estará ahí o no estará ahí. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos con la segunda, Marcelito. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Las publicaciones con videos tienen más alcance que las fotos? Esa es una excelente duda y pregunta. Por supuesto, a raíz de que nació TikTok y de que agarró tantos fuerzas en pandemia, luego Instagram tuvo que tener también la parte de Reels, Facebook tuvo que agregar la parte de Reels, YouTube tuvo que agregar la parte de Shorts también, que son videos cortos, que nos permiten conectar muchísimo más con nuestra audiencia. A través de una foto quizás no puedo comunicar una emoción, por supuesto. Es como más fría, ¿no? Pero de pronto a través de un video, cuando uno ve un video hasta le da hambre. Quizás tú ves un video y dices, wow, ya me dio ganas de comer pizza, solo con ver ese video. O me dio ganas de visitar este lugar. Por ejemplo, si yo vendo ropa, zapatos a través del video, ¿puedo ver el producto más en detalle? Por supuesto. La calidad de la tela, puedes ver cómo te va a quedar, puedes ver los colores. A diferencia de la foto que le puedo aplicar quizás un filtro y la gente ahí se desconfía un poco. Y sacame una duda, ¿qué tan de cierto hay de que el video tiene que ser cortito? Que ya no funciona el video de un minuto, sino que tratar de captar la atención rápida de la gente. Estamos en la era de la inmediatez, la gente quiere las cosas sumamente rápidas y tenemos cinco segundos para captar su atención. Si en esos primeros cinco segundos el video no me llamó la atención, la gente pasa el siguiente. ¿Y las canciones que le ponemos en esos videos influyen para la compra? Por supuesto. Las canciones nos pueden viralizar también el contenido y pueden hacer que tenga mayor alcance. ¿Es bueno utilizar la canción que está en tendencia en ese momento o una canción que va directamente con el producto que yo tome? Tienes que ir acorde a los pilares de marca. Porque, por ejemplo, si mi marca quiere denotar seriedad, no puedo agarrar una canción de pronto de un reggaetón o un perreo ahí. Perfecto. Porque, claro, no va de la mano. No va de la mano. No va de la mano con lo que quiero proyectar como marca, por supuesto. Es cierto, es cierto. Bueno, vamos con la otra pregunta que ya la vamos a mostrar en pantalla en este momento. ¿Cómo puedo cerrar una venta en redes sociales? ¿Cuál es el proceso, Diana? Claro, hay que darnos cuenta de algo, por supuesto, de que ahora hay mucha desconfianza de comprar a nivel digital. Y lo que debemos fomentar dentro de un negocio es que exista esa confianza. ¿Cómo genero confianza? Con los contenidos que publico en redes sociales, contando los testimonios de mis clientes, podiendo capturar las ventas que realizo y poder proyectarlas para que la gente cuando compre diga, ok, es un lugar seguro. Así es. Hay personas que tienen su emprendimiento, pero a ellos no les gusta mostrarse. Y yo he captado, sácame de la duda, no sé si es verdad, pero cuando tú te muestras y les muestras quién está detrás de ese emprendimiento, la gente como que conecta más contigo y genera confianza, ¿cierto? Hay humanización de marca porque sé cuál es el dueño, de pronto si algo llega a pasarse, a quién le voy a llamar, ¿no? Ahora, espérate un momentito, Bianquita. Si estamos hablando de un nivel de confianza, ok, yo soy un tipo honesto y yo manejo muy bien mis redes y mis ventas, pero ¿qué pasa con la otra persona? ¿Por qué? Porque es prudente o no, si yo vendo ropa, por ejemplo, decirle a la persona, sí, venga a mi casa, porque es un desconocido o una desconocida. No se sabe si de pronto viene con más personas, entran a la ciudadela y no salen asaltando, ¿verdad? Exactamente. ¿Hay que poner un punto de encuentro en un sitio público o es recomendable ir a su oficina o a tu trabajo? Lo recomendable es poner un punto de encuentro o que simplemente la venta sea 100% digital. Para eso existen las herramientas de video, para que la persona pueda ver la prenda y también tengo que tener herramientas disponibles, por ejemplo, catálogos, quizás una página web para que la gente tenga otra experiencia digital y compre 100% por ahí. Bianca, ¿cómo concretamos la venta cuando ya empiezan a preguntar por el precio? Porque hay personas que preguntan, 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 pero la venta no te concreta. El precio, por favor, el precio, por favor. Ah, está en el mismo producto en el mes 10 veces y solo quieren preguntar, pero la venta no se hace. ¿Qué tengo que hacer yo como emprendedor para que eso se realice? Y eso es un gran problema, porque a veces cuando nos preguntan precio y el emprendedor lo único que sabe decir es 20 dólares, el signo y los 20. Y eso es un grave error. ¿Cuál es la respuesta correcta? No le estoy explicando qué beneficios vas a adquirir al comprar mi producto o servicio. Si yo te he listo los beneficios y luego te digo, OK, tomando colágeno, tomando este detox, vas a desintoxicar tu cuerpo, eliminar la ansiedad. Hagamos un ejercicio. Yo tengo esta venta de esta decoración. ¿Cómo entonces? Me preguntan, ¿qué precio tiene esa decoración? Antes de decirle, por ejemplo, si vale 50 dólares, yo tengo que explicarle de qué material está hecha esta decoración, que es exclusiva, que no la va a encontrar en ningún lugar y le puedo dar un precio anclaje, que cuando hablemos de precios psicológicos, un precio anclaje donde le diga, mira, normalmente el precio de esta decoración vale 70 dólares y lo tenemos disponible por 48 horas en el valor de 49,99. En ese momento, primero, la persona dice, OK, tengo un tiempo límite para poder pagarlo. Porque si le digo vale 50, él le dice, ya, espérame, yo te llamo cuando quiera. En algún momento cuando tenga el dinero, pero si le pones un tiempo límite, uno siente presión. Exacto. No hay urgencia en la venta digital. La gente dice, te deje el leído, no pierdo nada. A diferencia de un punto de venta físico que dice, si no lo compro, se me lo van a llevar. Si no lo compro, tengo que regresar. Pero en la venta digital es, ah, OK, te deje el leído y me voy. Pero si le digo que va a tener una fecha tope para poder hacer esa compra, tiene ese espacio disponible para poderlo pensar y escutar de una vez. Sí, Blanchita, es prudente, por ejemplo, cuando la gente, tú quieres llegar a esta venta y dices, ¿sabes qué? Vamos a hablar por interno o deme su WhatsApp para poder conversar. ¿Se debe hacer o no? ¿Es prudente o no? No estamos invadiendo a la otra persona. Lo ideal es siempre tener base de datos. A usted como dueño de negocio, le importa que tenga la base de datos o el contacto de esa persona para poderle hacer un seguimiento. Porque a través de un comentario, si yo respondo el comentario y solamente queda ahí la conversación, no tengo algún otro método para seguirle de pronto abordando. Y suele pasar que yo he visto muchas páginas de ventas que la gente pregunta mucho en el perfil y no la responden. Están las preguntas ahí y no le responden absolutamente nada. O sea, ni siquiera dicen, vá, hábleme por interno, escríbame al WhatsApp. O sea, queda ahí. Pero bueno. Es verdad. Vamos a avanzar, mi querida Bianquita. Atención, póngame en pantalla. Ahí dice, ¿qué funciona más en redes sociales? ¿Los descuentos o los envíos gratis? O sea, es como cuando uno dice, mira, por promoción te voy a dar un descuento o te doy el envío gratis. Bueno, la palabra descuentos en algunos casos, si lo ponemos por porcentaje, la gente suele decir, ah, sí, es lo mismo de siempre. Pero la palabra gratis tiene un impacto muy fuerte a nivel psicológico sobre la mente de los consumidores. Cuando uno dice gratis algo, voy corriendo o hago fila para ver qué me van a entregar de manera gratuita. Entonces, la recomendación es, de preferencia, dar algún tipo de obsequio gratuito o envío gratis, porque a nivel psicológico es mucho más llamativo que el descuento. La gente engancha absolutamente con cuando es algo gratis. Y sobre todo el envío, porque la gente, el consumidor siente que a nivel digital el envío siempre es un problema. Muchas veces cuesta más el envío que el producto que quieres. Por supuesto. Vamos con la siguiente. A ver, ahora sí, ¿qué son los precios psicológicos y de qué manera puedo utilizar? Y eso es algo que investigan muchas empresas en este tema de los precios, porque hay ciertos gatillos mentales que activan o disparan, cosas para que la persona pueda accionar y generar una compra. Entre ellos, por ejemplo, está, si yo digo 3,99 versus 4 dólares, probablemente mucha gente, como lee de izquierda a derecha los números, siempre se va a enfocar en el primero y dice, es más económico el 3,99. A pesar de que es solo un centavo. Por un centavo. Pero finalmente uno dice, lo voy a comprar, lo voy a adquirir. O esos famosos precios señuelos que nos ponen, por ejemplo, en una cafetería, tú tomaste un café y te ponen tres opciones, ¿cierto? La chiquitita que te vale unos centavitos menos que la mediana y la más grande. Y termina con mediana de la más grande. Y tu cerebro te dice, compremos la grande porque siento que es la mejor opción a través del precio. Así es. Entonces, esos son gatillos mentales que utilizan las grandes compañías y que los emprendedores digitales también pueden utilizar para potenciar las ventas. Hablando de precios, la gente te pone, vale 14,99. Es mejor poner ese valor o poner 15 dólares o poner 19,99. No, 20 dólares. Ahora, también aquí depende de lo que quiera proyectar como marca. Si quiero que la gente me vea como una marca económica, puedo utilizarlo el 99. Si quiero que la gente perciba de mi marca como una marca premium porque quizás vendo productos más alto valor, tengo que tener el precio cerrado. Por ejemplo, 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares. Cuando lo hago así el 99, la gente percibe algo más económico. Ok. Entonces, depende de lo que quiera proyectar. Si vendemos ropa a lo mejor de segunda mano o más económica, sí le ponemos el 99. Por supuesto. Bien quita, ¿se puede regatear en redes sociales? ¿Se puede regatear y decir, no, déjamelo en 15? No, déjamelo en 10. Yo te voy a comprar dos de esos. Hay mucha gente que lo hace, ¿no? Y ahora también, yo siempre eso le digo a los emprendedores, usted tiene que hacer valer su marca, ¿no? Si usted es una marca como el del mercado en donde va a regatear, ¿por qué la gente no regatea en un mall o en un centro comercial? Porque sabe que ahí no se puede. Entonces, depende de lo que perciba de la marca, la gente está dispuesta a regatear o no. La gente no va a decirle, ¿sabes qué? Déjame más barato el celular. Porque sabe que eso no va a pasar. Así es, mi Bianca querida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que necesitamos segunda parte, ¿no? Bianquita Benavides, por favor, dinos a dónde te podemos localizar porque yo te voy a escribir en el mismo momento. Por supuesto. Instagram, arroba Bianca Benavides guión bajo ese. Tenemos comunidad en TikTok, en Treads, ahora que ya está súper de moda y en todas las redes sociales. Sí, tenemos que hablar de esa nueva cuenta, de esa nueva red social. Sí, por supuesto. Así que por ahí me pueden encontrar con muchísimo más contenido de valor. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Bianquita. Seguimos contigo, Andreyita Benavides.